JUSTga Presente esta song y dan Take music form Impression en Temering Me y que fue No hiciste nada Donde atrapeva Pasele R wasted Me que fue No hiciste nada Donde atrapeva Pasele Tú dices a la liga la matas Mi que fue Mi que fue Tu dices a la liga la matas Muñeca pedigua la pata Mi que fue Y si tena, con la pacha Y si tena, con la pacha Ven que te quiero ver, lo que me dijiste en la otra vez Esto era la dura, la perra, la junta Esto era una móvil de NNT Y en la rojo, así, pensé que todo es así ¿Y qué fue? No hiciste nada, con la tachapa Pa' hacerle, ranting, tanting, tanting ¿Y qué fue? No hiciste nada, con la tachapa Pa' hacerle, ranting, tanting, tanting Pa' hacerle, ranting, tanting, tanting Pa' hacerle, ranting, tanting Buen cinco, pling Puede que la liga la mata Am пол CHRIST Pa' hacerle, ranting, tanting ¡Suscríbete al canal!